En el marco de las actividades organizadas por la misión Árbol en su séptimo aniversario, este domingo 26 de mayo se realizó una jornada de plantación en el sector Los Pinos, quebrada la cuesta de la cuenca del Mucujún, municipio libertador del Estado de Mérida. Impulsamos la misión Árbol en el territorio nacional y en el Estado de Mérida se hacen simultáneo, hoy se atienden dos cuencas prioritarias de agua, esta que es la quebrada la cuesta de la cuenca del Mucujún, sector Los Pinos y la quebrada, las canoas en el municipio Pueblo Llano. En este espacio concretamente estamos recuperando hoy tres hectáreas con plantas autóctonas de la zona, como lo es el tampaco, el sínaro y otras especies que se adaptan perfectamente a las condiciones climáticas. De igual manera lo estamos haciendo en las canoas donde estamos recuperando 2.5 hectáreas y donde estamos plantando 2.000. Estamos haciendo toda una agenda que nos permita comenzar a direccionar y con este reimpulso atacar fundamentalmente las cuencas productoras de agua. Hemos estado desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de vivir acá, ligados a la comunidad del Playón, que es una comunidad que se ha caracterizado por ser altamente conservacionista. Logró el decreto de zona protectora para esta, la cuenca del Mucujún y ha venido desde mucho tiempo trabajando. En este momento estamos reviviendo algo que se había quedado muy, muy, muy en el olvido, cuál es el día del árbol y para nosotros más que un solo día es simplemente el despertar de la participación de la comunidad en la protección y mantenimiento de la cuenca del Mucujún. Bueno, tenemos los equipos de trabajo con los dos grupos de rescate, el grupo de rescate Mérida, el grupo de rescate Águilas del Playón, donde ya hicimos un cronograma de trabajo en conjunto con el Ministerio del Ambiente y los consejos comunales para estar verificando y chequeando y el mantenimiento de las matas mensualmente, depende de cómo esté el clima, si hay mucha lluvia para darle su abono correspondiente y cuando estamos en época de verano, pues venir a lo que es colocarle su agua, todo lo correspondiente al abono de todas estas matas para el beneficio del ambiente y del agua aquí en la ciudad. Frente a las permanentes amenazas que sufren estas cuencas hidrográficas, la misión árbol busca generar un verdadero proceso de protección, resguardo y recuperación de estas cuencas, articulando a las instituciones del Estado y de la mano con las comunidades organizadas. El núcleo fundamental de la acción de este reimpulso de la misión árbol tiene que ver con el dique Toma, el dique Toma que es la captación de estas fuentes hídricas tan importantes. Una política del dique Toma hacia arriba, que nos obliga al tema de la conservación y la protección fundamentalmente. Y otra política asociada al primer elemento, donde los organismos aliados del Ministerio del Ambiente, donde los sectores educativos y el poder popular en primera instancia orienten, planifiquen y direccionen la toma de decisiones. Recordemos que toda esta política está asociada al programa de la patria 2013-2019, asociada al objetivo número 5, salvar la especie humana del planeta. Y todo lo referente a lo que implican los cambios climáticos. Entonces, invertir la pirámide es construir un referencial desde el punto de vista ambiental de abajo hacia arriba, con el poder popular, la planificación, la toma de decisiones con el poder popular. Entonces, esos tres elementos o líneas estratégicas del presidente de la República con Nicolás Maduro, que se sientan en la planificación del poder popular. ¡Gracias!